entendamos lo primero es que esto está en hexadecimal, es decir que cada dígito son cuatro bits, dos dígitos son un byte. Por eso ustedes ven que este es el campo de ID, este es el campo de función, estos dos de aquí son el campo de dirección, estos dos de aquí son el campo de longitud y estos dos de acá son el campo de CRC. Coincide plenamente con lo que acabamos de estudiar en esa hojita. Bueno, este es el primer campo, ID, un solo byte, por eso está aquí en estos colchetes, este es el byte. Aquí a ID le estoy hablando, al ID 1, ¿de dónde sale esto? Y aquí, yo estas configuraciones que hago como maestro, son las configuraciones que se están yendo acá en la trama. Si yo en algún momento llego y digo ID 5, así no le responde a él nadie porque ya claro no tiene ningún sentido preguntarle el ID 5, no existe el ID 5, pero el maestro sí está enviando la petición.